Aquí estamos contando historias. No, no estabas en la marca. No, no estabas en la marca. No. El segundo que aprovecho yo para ver la recámara, rala. Por eso no puede lanzar de ocho horas que tiene botones acá, ya no puede arrancar. No, era gracias ya al amigo José. José, José es el amigo que donó las congas. De veras, yo tengo la camisa que él me dio. José, ¿cómo se llama José? No sé el apellido. La esposa se llama Rosita. Al amigo José y a la esposa Rosa. Bien cariñosas ellos. Al principio, la primera vez que lo conocieron ella era bien callada. Ella era después otro consciente. Pero es normal. Saluditos y bendiciones para ellos. Sí. Qué lujo les íbamos a dar a ese rancho, a la piscina que los invitaba. Allí cuando pase todo esto allí... Porque al amigo José, al amigo José como que le gustaba que no estar solo, que le fuéramos a hacer bulla. La piscina que le gustaba. La piscina que le gustaba. Ah, pues es que nosotros que los llevara va. Ah, un poquita bulla le vamos a hacer. Hace luego el cierto medio. El que ya le eché en el mar. El que ya le eché en el mar. No entera. No entera. Ya es para la llave. Marta ya hizo como 4 quizás. Ya. Babusa. Y las tortillas se las deja bien redonditas. ¿Y tienes 6 años o 7? 7. ¿Cumplidos o va a cumplir? No. Cumplidos. Eh, pero es que Marta María va a ser más grande que nosotros. El 12 de octubre va a cumplir 8. Ya no va a crecer ya. No. Chile en Cona va a ser la Marta. José. 8 va a cumplir el 12 de octubre. En este año. El mero y la raza. Ah, pues digamos que ya casi. Ya es la raza. Y ese día. La raza van. El 12. Es el día. Por andar cortando flores. De jardines extranjeros. Así. Esa canción le gusta a Saúlito. Por ahí cantó. A Saúl el del Mexi. Uh-huh. Pues sí, José. Siguiendo lo de las picardías, de los hipotes. Cuéntale una que ha hecho usted cuando estaba chiquita. Sí, todos. Todos. Aquí. Si tuviera este. Si tuviera este. Si tuviera este. Este. Este lo. Una vez estábamos. Yo y mi hermano Andrés. A él quizás no mucho. A él quizás no lo conocen. Porque como es uno. No. Pero es el papá de Jeremías. Ah, es el papá de Jeremías. Papá del nene. Cabal del nene. Estábamos mi mamá. Estábamos en la casa solos pa. Mi mamá había ido para arriba a la baja. Y nos ponemos. Hágalos más delgadito Marta. Nos ponemos a pelear pa. A lo común de los hipotes. Adelgácelos. Más, más. Los ponemos a pelear con Neto. Venga a las orillas. ¿Y qué se habla? Yo le pe... 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 Entonces yo... Él se me corrió. Y yo lo andaba siguiendo con un palo queriéndole pegar. Entonces vino Neto. Y se le subió un palo de anono. Y vengo yo y me voy pa'l río a contar... A ponerle la queja a mi mamá. Según yo, ¿verdad? Ay, hoy va a matar. Como dice el dicho. Matar a mi chucho adelante. Lo bonito fue... Cuando llegó mi mamá a la casa. Venga para acá conmigo primero. Va y fue Lule. Porque esta le dieron... La primera que logró. En ese tiempo... Casi la mayoría de cipotes teníamos maña de correrlos. Cuando la mamá los iba a pegar. Y... En lo que mi mamá me estaba pegando. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Con el hermano de la llame. En lo que mi mamá me estaba pegando a mi. Y si no lo iba a traer uno a él también le tocaba. Era el peor que el caballero para correrse. Y una vez que mi mamá me estaba pegando a mi. Quizás dijo mi hermano Andrejo. Yo ahorita... Diz... Se ve ahí... En aquel bordo del... De la casa. De ellos así. Está el bordo así. Diz... Y sale mi mamá detrás. Y lo va a alcanzar en el mero bordo. Y lo trae del bracito para la casa. Y dice allá voy también. Y no es chistoso. Que yo voy a poner quejas pues. Es lo más bonito. Pero fue la malo. Era la primera. Mejor se ve la cava calladita. No, muchachos. Uno sí puede cuando hace que no está bicho así más. ¿Quién le va a poner el juego al comal? El comal. Sí, va. Ahorita primero vamos a terminar de hacer esto. Y ahí vamos a hacer lo así. Vamos a hacer las masitas. Ah, ¿y de esa misma masa? ¿Qué puede ser de esa masa? Sí, porque a la ollita ya les va llenando. Van a subir a frijoles para ver pupusas más después. Rico. No hombre, hay muchas picardillas. Solo que a veces los papás le pegan inocentes. A mí me acuerdo que una vez me pego en papá por algo que no había cometido. Porque el mate fue que René estaba chiquito y lo dejaron cuidando. Entonces vino René y se comió una harina. Quedaban en la escuela que hacían fresco. Y le quedó blanca la boca. Entonces él me dijo que como yo no lo estaba cuidando, se comió el azúcar. Solo lo vio. Y empezó a darme con un chilillo. Y la harina había como... Ajá, cuando le dije yo que lo viera bien le dije yo. Vea lo bien le dije yo. Y se fijó que harina era. Disculpa, hijito, me dijo. Oye, ¿para qué? Como el chinito ya me oriné, dijo. Ya moliné. Ay, no me hagas cosquillas, dije, confupando. Me hago pipí, le dije. Ay, Dios mío. No, muchas cosas. Y qué pasa. Sí. Pues lo más típico es eso. Cuando lo mandan a comprar, envuelto en su churro. Y uno se tarda un poquito más. ¿Está comiando? Por eso. Pero así como yo quedo todos molados. Comerme un topoillo. Esa era vida tardada. Igual los topoillos que he comprado aquí, que como cinco kilómetros estamos de aquí. Quítale masa. Quítale masa. Quítale masa. Quítale masa. La mitad. Quítale masa. Y este, alrededor de él. Igual los topoillos que compraba aquí, que dice que de aquí donde estamos, estamos como a cinco kilómetros donde él iba a estudiar. Ajá. Y se iba a pie y regresaba a pie. Y a la vuelta dije que le daban diez centavos a la mamá. Porque con cinco centavos. De Colón. De Colón. Con cinco centavos compraba el topoillo. Y compraba este, el pan. Pero dice que comenzaba allá. El topoillo y llegaba aquí. Todavía traía. Todavía venían a darle los hermanos. Dice. Sí, así dice. No, es que dice que eran. Un topoillo. 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 Un topoillo de melón. Un topoillo de en cuba. Un topoillo de coco. A la Caro le gustan esas. Un topoillo. Un saludo para Manuela Magra. Un topoillo de coquitos ahí de foco. Un topoillo de melón. Un topoillo. Bien el fresco de melón. Veras ella como le gustan. Un topoillo de heridas. Saludito a ella por aquí. Un saludo para la esposa de ella y la Caro. Ella se va a saborear ahí cuando no estemos mencionando el melón. Que a ella sí le encanta. A mi me gusta alfresco, 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 como sea. Yo de los que he caído. ¿Se acuerdan antes hablando de pobreza y de cositas así? Sí. Hablando de pobreza y de cosas divertidas, me acuerdo que antes como no teníamos para comprar las sandillas, llevábamos la moticha. Íbamos con mi papá hasta allá, cerca de donde vive la mamá de la Diana, porque íbamos hasta allá a la manglera. Y allí solo la manglera y ya llega uno alfresco. ¿De melón? ¿De melón blanco? En un caballito y a lo mejor lo llamamos. Ya íbamos, José. Pero era tan divertido porque en familia. ¿Por qué íbamos así? Onde uno llevaba los melones. A comer, primero y después a recoger. Era felicidad, a buscar, no recoger. Pues sí. Una vez por aquí arriba habían hecho una sandillera y unos niños se metieron, aunque ya habían dado las motichas. ¡Grandes sandillos! Estás en el barco. Él los halló el dueño. Pero lo que les digo fue que se la comieran, pero ya no vuelvan a venir porque no la hemos dado. Es que ellos aquí buscaron. ¿Por qué no habías ido? No. No, unos niños de aquí arriba. Yo me acuerdo de otras cosas. Es que a veces le pasa a uno. A mi papá le pasó que no habían dado las motichas y él ya había ido con el sac. Unas redes había llenado. No, pero cero. No, pero cero. No, pero sí le pasó de veras. Con mi papá. Con el papá. De sandía era. Sí. Pero eso fue allá en Salamanca. Pero es que el problema era aquí. Tu papá tenía mil para que así. Sí, ya me acuerde. Y la sanduera estaba aquí. Yo me acuerdo. Y el problema es que andaba otra gente. Pues sí, así, ¿verdad? Es que mire pues, es que media vez. Está ahí que andaba motichando de veras, pero no habían dado la moticha todavía. Pero no se acababa de ir. Por ejemplo, digamos que aquí ahorita estuvieron en la sandillera actual, va. Entonces viene Eric, que es algo chambrosito igual que Ramón. Riega las bullas. Que hay motichas. Entonces la gente donde oye, uff. Y aunque no sea así. Entonces eso le pasó a mi papá. Oyeron las bullitas como que eran avispeitas y vrum, démosle. Pero ahora ellos pidieron disculpas. No, si lo bonito que como el hombre es el dueño, el dueño se acababa de ir. Y donde oyó la bulla, él regresó a la gente que colealizaron. Ay, cuando él iba a los fios, dice. Y que le dijo. Que le dijo. Que le dijo. Que le dijo que bien. Que le dijo que le dijo que. Todavía faltaba. Y lo peor que. y lo peor que el papá de él era tan humildito que qué iba a andar haciendo eso ay no si pobrecito si él quizá sabe el qué cuando llegó el vuelo nosotros no las pagábamos y se dijo llévenselas porque ustedes dijo ustedes les crean que ustedes la gente que andaba arriba nos engañó y le dije llévenselas no le digo si quieren se las pagamos lo raro fue que nosotros solo entramos y hayamos una sandía de primera y eso me parecía a comer yo creo que andaba yo que yo me acuerdo pero estaba pequeñito porque yo me acuerdo que dijeron que habían pasado una vergüenza pero si allí fue engaño ahora nos disculpamos con él pero eso no fue el robo lo que fue un malentendido después de hablando de mutichas que no son mutichas vamos a despedir este vídeo mutichas se llama digamos que saca la cosecha y se quedan unos granitos allí va la gente a buscar porque es algo que está bueno y se aprovecha bueno entonces pues vamos a pasar a despedir este vídeo nos vemos en el próximo el próximo